HAN LOS SOLICITADOS Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba y poco más de mil fracasó Y hasta la forma de pensar se me olvidó Por aquí, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Ni de tan temprano, el sol se me apagó Llegas tú y voy a vivir Me dejó eso de robo por eso En esos años, otra vez, la adolescencia Y a la cruz del cielo me mencionó La divinidad Llegas tú y aquí por dentro Tu belleza y toda tu alma Y a la cruz del cielo me mencionó 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 De este bonito pueblo Para todos los matrimonios de esta bonita noche Y a la cruz del cielo me mencionó Y hasta el sol se me apagó Y el día de la cruz del cielo me mencionó Vuelve a gritar el corazón y no lloraba Y a mi mis labios se mojaron otra vez Y así tú, y aquí por dentro tu bella me santuraba Voy a llorar en el corazón que no lloraba Y aquí me da miedo, se mojó otra vez Uy, toda suerte, toda suerte Aquí es una onda y la vida aparecida Y así tú, y aquí por dentro tu bella me santuraba Y así tú, y aquí por dentro tu bella Y así tú, y aquí por dentro tu bella me santuraba Y así tú, y aquí por dentro tu bella me santuraba Por amor yo te he sofrido Y aquí por dentro tu bella me santuraba 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 Gracias.